Hola, muy buenas. Buenas, bienvenidos a un programa más de Frente al Fotógrafo. En esta ocasión es un gustazo para mí tener a un gran fotógrafo, muy versátil, muy prolífico en publicaciones. Tiene publicados unos 19 libros, imaginaros, muchas exposiciones y muchos le conoceremos por un pequeño detalle que desvelaremos, pero toda su obra os va a encantar. Con nosotros va a estar Héctor Garrido. Hola, Héctor, muy buenas. Hola, ¿cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Bueno, yo encantadísimo de que estés aquí. Decir además que hemos tenido la suerte de que te pillamos aquí en España porque tú eres de Huelva, pero estás viviendo ahora mismo en La Habana. En La Habana, sí. Hace tiempo que me mudé allí y allí desarrollo mi vida y mi carrera. Mira que yo es uno de los sitios donde quiero ir a verlo. Quiero disfrutar de todas esas imágenes que me han llegado de La Habana y precisamente iba a ir este verano. Tenía preparado ya el viaje y obviamente se suspendieron vuelos, se suspendió todo y nada, me he quedado con las ganas. Tengo que seguir disfrutando de ella a través de las imágenes. Cuando quieras. Mira, ya se está reabriendo La Habana porque al final el COVID allí ha sido una cosa como muy pequeña, pasajera. O sea, hubo muchas medidas de precaución previas a que entrara, digamos, de manera fuerte y los números son pequeñitos del COVID en Cuba. Entonces, nada, se está reabriendo el país, incluso está empezando el turismo. Yo lo sé porque aparte de mi parte de fotógrafo, regento un pequeño espacio con mi mujer en La Habana, en Cuba, que es una especie de centro de arte mitad centro de arte, mitad hotel. Entonces, estamos justo reabriéndolo. Mi equipo de allí lo está reabriendo y nada, y ya tenemos las primeras reservas. O sea, de alguna forma la vida está retomándose y nada, es un espacio al que estás invitado, por supuesto. Pues mira, oye, a ver si al final ha sido bueno esto de no haber podido ir antes y así ya es otra cosa. Imagínate, es un sitio además dentro de La Habana pero rodeado de naturaleza. Tenemos los zunzunes, estos pequeños colibrís endémicos de Cuba que los tenemos comiendo allí todo el día dentro del hotel y se cuelan por las habitaciones. Es una cosa espectacular. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues esto no estaba previsto, pero bueno, supongo que ese espacio tendrá algún sitio web o algún lugar donde se pueda ver, ¿no? Sí, bueno, se puede ver, se llama Calle 2, Arte Hotel, su nombre es Arte Hotel, pero la web es calle2 con número punto net. Qué bueno, pues luego lo que hago cuando publique esto, pongo el enlace debajo del vídeo para que cualquiera que esté interesado, porque bueno, yo creo que es una cosa interesante. Perfecto. Bueno, vamos a ir viendo un poquito imágenes tuyas mientras hablamos y bueno, hemos empezado aquí de repente hablando de La Habana, pero bueno, la mayoría de la gente que te conoce, te conoce un poco por fotografía de naturaleza y los inicios un poco es eso, ¿no? Bueno, tú trabajabas en observación de aves en el Parque de Doñana, cuéntame un poquito esa parte de... Bueno, efectivamente mi vida se ha dividido entre dos pasiones en lo profesional, que una era la observación de aves, de la que hice una profesión. Y trabajé para la Estación Biológica de Doñana, para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, durante muchísimos años, más de un cuarto de siglo. Y paralelamente yo practicaba la fotografía de manera aficionado pro, digamos, ¿no? O sea, era de alguna forma una pasión irrefrenable de la que se habían derivado desde que era muy joven, pues, exposiciones, publicaciones... Ten en cuenta que mi primera exposición fotográfica de calado, digamos, grande, es del año 1994. A partir de ahí no he parado, pero tenía en paralelo la otra profesión, que era la de observador... O sea, estaba el tema de naturaleza por un lado separado del tema de fotografía, ¿no? Sí, y siempre estaban muy mezclados los dos. O sea, porque, a ver, aunque eran exposiciones con cierta tendencia o exposiciones artísticas, vamos, de fotografía artística, siempre había... La naturaleza siempre estaba presente. Y la naturaleza, o bien propiamente aislada como tal, o bien desde el punto de vista del hombre y la naturaleza. O sea, de la relación del hombre con la naturaleza, muchas veces de la relación bucólica, pastoril, digamos, o de la relación agresiva, de alguna manera, de abuso sobre la naturaleza. Entonces, esta primera exposición del año 94 se llamaba Hombre y Animal. Y era una exposición en blanco y negro. Mis orígenes en la fotografía son en blanco y negro, puro. Yo trabajé muchísimos años en laboratorio. Tenía un gran laboratorio. Y ya te digo, aunque estaba trabajando en esa naturaleza para este tema de conteo de aves, anillamientos y todo esto en Doñana, allí mismo en Doñana tenía una pequeña casita que alquilé, que era el laboratorio fotográfico. Era un lugar donde yo diariamente me encerraba a trabajar con mis fotografías. Y todo lo que iba obteniendo, o bien en Doñana o bien en cualquier sitio del mundo, lo trabajaba por la noche. Eran madrugadas. Quien conozca el trabajo del laboratorio fotográfico es muy apasionante porque era música y oscuridad, ¿no? Y ese vaho de los líquidos... Es algo casi ritual. Sí, es un ritual, pero además uno entra como en medio trance con tanto químico allí, con tanta oscuridad y música, ¿no? Y así trabajaba. Trabajé durante muchos años e hice varias publicaciones importantes y varias exposiciones. Curioso, ¿no? Lo que dices de naturaleza y hombre. Porque, claro, Doñana es un paraíso de la naturaleza. Realmente es un entorno en el que el hombre ha interactuado con él constantemente, ¿no? Hay gente que alrededor del parque, bueno, dentro del parque, lleva una vida laboral, ¿no? De gente que vive de la naturaleza, ¿no? Del cultivo, de todo ese tipo de cosas. Entonces, también es curioso cómo el hombre ha ido transformando esa naturaleza, ¿no? Doñana, la naturaleza y el hombre siempre han convivido. De hecho, Doñana es el resultado realmente de una naturaleza transformada. O sea, Doñana no es, aunque lo pueda parecer, no es un lugar pristino, no es un lugar donde nada haya ocurrido, sino que es al contrario. Las grandes dunas móviles que conocemos en Doñana, ese desierto inabarcable de Doñana, de arenas interminables, aunque en desarrollo sí había dunas, pero eran muchísimas más pequeñas. Y fue con un momento de la historia, bueno, concretamente para la construcción de la famosa armada invencible española, que se cortaron los árboles que había, que eran en Ebro, para construir estos barcos que después se hundieron, como sabemos, en la batalla, creo que fue Trafalgar, ¿no? En la batalla de Trafalgar. Al quitar los árboles comenzó la arena a volar, comenzó a cambiar de lugar y creó ese campo de dunas que hoy nos parece tan maravilloso, pero que al final es el resultado de una transformación. Toda Doñana era un coto de caza y lo ha sido desde el reinado de Alfonso X, que se sepa, que se tenga noticia incluso antes, ¿no? Y como tal, todo lo que se ha hecho era incentivar que la naturaleza estuviera en su máximo esplendor, de una manera artificial muchas veces, para que hubiera muchísima caza. Entonces la maravillosa Doñana de hoy en día no es más que el resultado de esa convivencia con el hombre. Y cuando yo llegué a Doñana y empecé a trabajar en Doñana y también hacía fotografías, me di cuenta de que Doñana siempre se presentaba desde un punto de vista estrictamente natural, o sea, como una naturaleza intocada. Entonces pensé que era interesante empezar a hablar de otra cosa también. Y de ahí, bueno, gran parte del trabajo que hice fue eso. Luego, quizás lo que más llamó a la gente, hoy en día quizás esa perspectiva es más común de ver, por cómo ha evolucionado la tecnología, los drones y todo ese tipo de cosas, pero de repente tú descubres Doñana, pero desde un punto de vista que poquita gente lo podía ver, desde arriba. Entonces, claro, ¿qué supuso eso? A mí me recuerda el trabajo de Jacques Bertrand, de la tierra desde el aire, que me fascinan esas imágenes, pero claro, de repente dices, no, aquí mismo en Doñana tenemos esto y de repente nos descubres un paisaje totalmente novedoso. Sí, bueno, yo admiro mucho a Bertrand, a Jean-Arthur Bertrand, pero realmente hay diferencias muy profundas entre el trabajo de uno y el trabajo de otro. Lo que ocurre es que quizás estamos poco acostumbrados a observar como público fotografía aérea y claro, uno dice fotografía aérea, pues todo es igual, en absoluto, en absoluto. Creo que su trabajo es maravilloso, pero bueno, son unas perspectivas aéreas, estamos hablando de una poesía visual muy bonita, la suya, de un adentramiento en el paisaje muy especial, pero siempre estamos hablando como de unos planos, unas perspectivas. Y cuando digo perspectivas, estoy hablando de una profundidad, de un desarrollo más o menos horizontal del paisaje y de un punto de vista angulado, digamos. Sí, digamos que él sigue haciendo el paisaje tradicional, por decirlo de una manera, pero desde más arriba, ¿no? Y de repente... Sí, exacto. Es como esta fotografía que estamos viendo en pantalla, esta fotografía es mía, pero esto sí correspondería a algo de lo que hace Jean-Arthur Bertrand. Y tú de repente te pasas a esto, ¿no? Sí, a una fotografía mucho más dura, o sea, es una fotografía cenital, en la mayoría de los casos, en la que estoy buscando un lenguaje a través de la geometría, de un tipo de geometría que se llama geometría fractal. A mí todo ese vínculo entre la ciencia y el arte siempre me ha interesado mucho. Creo que la ciencia es una materia prima para el arte que realmente no ha sido completamente utilizada y en algunos casos, como ocurre con la geometría fractal, creo que es un campo en el que se puede trabajar muchísimo. Fíjate la imagen que tienes tú en la espalda, a tu izquierda, según te veo, no sé cómo se ve después, pero esos son unos fractales. Es muy interesante porque... Sí, porque al final imita como unas ramas y de repente aquí vimos unos ríos y que podrían ser las venas o tantas cosas, ¿no? Exacto. Entonces, la geometría fractal es, como sabes, es un lenguaje que utiliza la naturaleza, es un lenguaje, es la gramática con la que la naturaleza escribe, al contrario que la gramática con la que escribe el hombre, el hombre, las personas escribimos, escribimos, creamos, desarrollamos en una geometría que se llama geometría euclidiana o clásica a base de líneas rectas, de cuadros perfectos y la naturaleza escribe a base de fractales. Justo en tu espalda tú tienes la mitad del decorado que tienes en tu espalda es fractal y la otra mitad humano euclidiano. O sea, la naturaleza jamás haría algo así como el armario que tienes detrás y el hombre, a no ser que sea imitando, jamás haría unos fractales como los que tienes en el otro lado. Así que es muy interesante ese paisaje que... Sí, sí, el fondo nos ha venido perfecto. La verdad es que es fascinante. A mí el mundo de los fractales me encanta. A mí me encanta esa expresión geométrica, lineal, formas, figuras. Pero claro, cuando ves cómo la naturaleza genera líneas que van evolucionando, ¿no? Y se va repitiendo una especie de patrón de menor a mayor, ¿no? Y su propio crecimiento se basa en esas formas, me parece algo maravilloso, ¿no? Y disfrutarlo aquí me parece algo fascinante, totalmente. Sí, es. Los fractales es eso. Es la iteración, digamos, de esas fracturaciones, de esas ramificaciones o de esos patrones, ¿no? Son patrones que se repiten, que iteran en diferentes escalas. O sea, son similares en una escala pequeña a una escala grande. Tanto es así que el ejemplo clásico es que, bueno, un árbol desde las pequeñas ramificaciones de una raíz, a las mayores ramificaciones de una raíz, hasta el árbol en su conjunto, o incluso uno después vuelve a las ramas, que son una repetición en pequeño de lo mismo, y a las hojas, que si uno ve los nervios, vuelve a repetirse. Y si lo mira en microscopio, vuelve a repetirse de nuevo. Ese es el ejemplo típico de un fractal. Pero realmente fractal es todo aquello que, o casi todo, ¿no? Todo es demasiado, pero casi todo lo que ha construido la naturaleza, nosotros mismos, bajo esta piel, digamos, que nos envuelve, somos un conjunto de fractales. Desde nuestras, efectivamente, nuestras neuronas, nuestras venas, nuestras... Entonces, muchas veces cuando este juego, se hace un juego de miradas, cuando uno mira un fractal, cuando uno mira un armario, mira un armario. Cuando uno mira un, digamos, un ladrillo, mira un ladrillo. Pero cuando uno mira un fractal, se enfrenta, de alguna manera, a una imagen similar a la de uno mismo. O sea, se enfrenta a una forma conocida, aunque sea subconscientemente. Y yo creo que de ahí viene el gusto, por admirarlo y por... La traducción, ¿no? Por parte, claro. Nosotros nos han educado de una manera, pero nuestro cerebro sabe... Porque esto podría ser un cerebro, perfectamente. Sabe que se está viendo a sí mismo de alguna manera, ¿no? Nos podría parecer natural. Pero, claro, luego tienen una belleza más allá de todo eso, ¿verdad? Una belleza... Porque son unas abstracciones que generan... No sé, me generan mucho recorrido visual. No sé, ¿qué fue para ti, de repente, a nivel artístico, el encontrarte todos esos patrones, esas líneas, además en el sitio en el que estabas trabajando, ¿no? O sea, era como todo en uno, ¿no? Era el plan perfecto. Bueno, realmente, a ver, las cosas no son tan casuales. Cuando las cosas... Cuando estos descubrimientos son profundos, realmente son, digamos, que atávicos, de alguna forma. Me explico. A ver, yo nací y me crié en una zona de marismas. No era Doñana. Muy cerca de Doñana, muy, muy cerca. Pero no era Doñana. Eran las marismas de Lobiel, en Huelva. Yo vivía en un pueblo que se llama Aljaraque. Y allí, bueno, yo era un niño bastante salvaje. Que bien, en cualquier medio de locomoción, incluía, por supuesto, bicicletas, mis pies, caballos, burros. O sea, cualquier cosa. Yo siempre estaba en la marisma. Para mí era una cosa como de inevitable, ese trasiego diario en la marisma. De hecho, tenía un lugar, salía del colegio, tenía un lugar donde escondía los libros, un hueco de un olivo, y me iba a mirar naturaleza en estos sitios. Y tenía estos paisajes. Los disfrutaba, pero siempre desde tierra. O sea, yo siempre estaba metido en estos paisajes desde tierra. Y para mí, o sea, no podía nunca imaginar cómo serían desde el aire, o nunca me había planteado cómo serían desde el aire, porque nunca había volado. Cuando tenía quizás 11 años, o 10 años, o por ahí, cayó en mis manos un libro sobre una zona vecina de Huelva, que es justamente en Portugal, donde hay unas marismas iguales, que es el Parque Natural de Ría Formosa. Un parque natural muy importante, sur de Portugal. Y cayó en mis manos un libro que, bueno, ojeándolo, eran fotos normales, digamos, de naturaleza, famélicos, espátulas. Un segundito. ¿Está tocando el micrófono un poquito en el cuello del... Ahí. Ah, eso es. Y este libro, de repente, en una de las páginas, al volver a la página, había una fotografía aérea de la marisma. Una fotografía aérea de la marisma muy sencilla, hecha con unos medios muy sencillos, y que no era ni mucho menos lo que estamos viendo ahora, que tiene un poco más de complejidad de composición y tal, sino que era muy sencilla, pero simplemente me posicionó. Una única fotografía, de la que nunca he sabido el autor, me posicionó sobre la marisma. Y yo soñaba con aquello. Era un sueño recurrente ver la marisma desde arriba. Pero bueno, plantó una semilla, digamos, ¿no? Exacto, una semilla tan fuerte que hoy puedo cerrar los ojos y ver la fotografía aquella, que no sé ni el autor. Y me encantaría para agradecerle a ese señor. Y entonces empecé a soñar con estas formas. Y cuando después en Doñana, por otras circunstancias, con mi profesión de contador de aves, empecé a volar, primero con el censador anterior a mí, que se llamaba Luis García, que es un mítico de las aves en España. Éramos compañeros y amigos. Y él, en un momento, dejó de volar y me pasó el relevo, me pasó la antorcha. Y durante los 25 años siguientes fui yo la persona que hice todo el conteo de aves de Doñana, todos los meses del año, durante los 25 años. Haz las cuentas, son cantidad de vuelos, ¿no? Y entonces, de repente, desde el primer vuelo, de la primera vez que subí al avión, antes de esos 25 años, con Luis García, me di cuenta de que esos paisajes que estaban allí eran aún más fantásticos de lo que yo había visto en aquella fotografía. ¿Qué ocurrió? Que empecé a hacerle fotos a aquello, pero lo curioso es que yo pensaba que aquello no interesaba a nadie. Sinceramente, a nadie. O sea, eran unas fotos que yo hacía para mí. De hecho, la colección se llamaba Rasgos, como rasgos de la cara. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Tenía una carpeta y las iba metiendo primero en la diapositiva y después fueron fotografías digitales. Se llamaba Rasgos. Rasgos de carácter del paisaje. Era la carpeta grande. Rasgos de carácter del paisaje. Y entonces las fui acumulando ahí durante años y años y años hasta que una persona, se las mostré un día y se quedó como muy impactado. Era Fernando Hiraldo, el director entonces de la Estación Biológica de Doñana, y me dijo, permíteme que se las mande a una persona porque creo que esto es más interesante de lo que tú piensas. Esa persona era Juan Manuel García Ruiz, que es coautor conmigo de varios de los libros que hemos sacado sobre los fractales. Él es un científico, cristalógrafo, muy importante, un gran amigo hoy. Pero, efectivamente, ese libro está prologado. Ese libro, solo soy yo el autor, pero el prólogo sigue siendo de Juan Manuel. Y él me introdujo en el concepto fractal. Él me llevó a un viaje fascinante, teórico, sobre lo que son los fractales y la importancia de la geometría fractal y de la gramática fractal de la naturaleza. Y bueno, lo demás es historia. Lo demás es historia. En efecto, bueno, he puesto esto, el libro que comentas. Este libro está a la venda, o sea, se puede adquirir. Pero, ¿qué va a encontrar la gente aquí? O sea, claro, yo siempre intento convencer a la gente de que no beban fotografías solo en el ordenador, porque en papel se ven de otra manera, se disfrutan de otra manera, ya sea en una exposición o en un libro. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, este libro, Fractales, Anatomía íntima de la marisma, para mí era un sueño. Este es el cuarto libro sobre fractales que yo hago. Hay otros tres anteriores que están agotados, los otros tres. Alguno de ellos, yo creo que el primero, lo tengo subido para descarga gratuita. Cuando se agotan completamente los libros, lo hago así. Lo tengo con varios de mis libros, están subidos para descarga gratuita en Internet. Pero este, concretamente, es como el libro soñado, o sea, el que yo quería hacer sobre fractales. Es la obra con la que cierro, digamos, mi tiempo fractales, después de muchos años trabajando. Es un libro en el que se resumen un poco en algunos capítulos de los libros anteriores y se avanza muchísimo, sobre todo se avanza muchísimo hacia todo ese mundo que yo quería contar visualmente y también con palabras, porque también tiene algunos textos. Es un libro impreso con mucha calidad y está inspirado, a su vez, en un fotógrafo, para mí muy importante, que no sé si conoces, que se llama Peter Berg, como oso, Berg, que es, bueno, era un fotógrafo inclasificable, o sea, era igual hacía fotografía de retrato, que fotografía de naturaleza, que, bueno, fotografía performática, pero hizo un libro para mí, también fuente de inspiración durante toda mi vida, que se llamaba en español El final del juego, de End of the Game. Este libro era un libro sobre la destrucción de los elefantes en África. O sea, cómo el hombre había llegado a destruir a ese gran paquidermo enorme que era tan abundante y prácticamente en los últimos años se ha reducido solamente al entorno y al interior de los parques nacionales. Este hombre trabajó mucho en África, se obsesionó con un libro que era Memorias de África, del que ya sabemos que después se hizo la película y él publicó este libro un poco inspirado en la historia de Karen Blixen y también en sus propias experiencias. Pero era un libro de un formato tan bello, tan inspirador para mí, que yo quise rendirle un homenaje. No es el único que lo he rendido en mi carrera, pero quise rendirle un homenaje. Y Fractales, concretamente, tiene el mismo tamaño, en centímetros, en las mismas dimensiones y un aspecto exterior parecido e incluso las primeras páginas son muy, muy similares. El trabajo de edición y de diseño de este libro fue una maravilla. Conté con un equipo, con Oscar y María José de la editorial Rueda, que hicieron un trabajo espectacular. Estuvimos seis meses diseñando el libro para que fuera el cumplimiento de ese sueño de que inspirarme en Peter Berg para hacer mi propio final del juego. Con él ponía punto y final a mi historia de pasión con los Fractales. Es fascinante sobre todo lo que hemos hecho. Lo que estás contando de la inspiración, de los sueños, de cómo te han ido inspirando diferentes cosas y te van llegando algo totalmente nuevo y distinto, aunque tenga las cosas que tenían lo otro y creo que viendo lo que ha venido después, tu trabajo ha inspirado a otra gente. Bueno, espero que sí. No sé, es que me parece algo de lo más bonito que hay. A veces la originalidad, por decirlo de una manera, yo creo que se puede llegar a través de eso, a través de la pasión y de haber visto algo que te ha gustado, llevártelo a tu propio terreno y descubrir mundos a gente. Ha debido inspirar porque recuerdo que hace, no sé, los años, hace, cuando La Isla Mínima, más o menos, cuando se estrenó la película La Isla Mínima, en una entrevista que di, yo creo que fue en Cadena SER, puede ser, o en Radio Nacional, no recuerdo, y de repente pues me preguntaron con mucho nivel de detalle dónde hacía estas fotografías, cómo las hacía, a qué altura, a qué no sé cuánto, qué tal, y yo empecé a contar, bueno, que hay, a ver, hay un conocimiento muy profundo, evidentemente, del medio en el que uno está trabajando y entonces pues las hacía en un momento del año, concretamente, mira tú por dónde, hoy es el día inverso, ¿no? Hoy estamos haciendo esta entrevista, es 21 de diciembre, solsticio de invierno, y muchas de estas fotografías están hechas en el solsticio de verano, justamente el 21 de septiembre que es solsticio de verano, porque, bueno, hay unas mareas vivas, hay una serie de características que de luz y de desarrollo de las mareas, las mareas evidentemente juegan un papel importante aquí, y di muchas claves sobre esta fotografía, tantas, que, bueno, poco después me monté con mi piloto Hans Nerlinger, como siempre, siempre tengo el mismo piloto, es una cuestión de amistad, de fidelidad, de complicidad con el piloto, porque él sabe muy bien lo que yo necesito en cada momento para realizar las fotografías, de entendimiento y de seguro de vida, porque me fío de él, pongo mi vida, cada vez que me subo en un avión, en un helicóptero, pongo mi vida en sus manos, y después de esta entrevista, el siguiente vuelo, justo el día del solsticio, los días del solsticio, íbamos volando, íbamos llegando a la zona de fotografía, y de repente Hans se quitó los cascos, yo normalmente vuelo sin audífonos, sin cascos, porque me desconcentro, yo me gusta entrar en mi momento de concentración, yo me, digamos, me meto hacia adentro o hacia afuera, como cada uno quiera pensar qué es, pero estoy plenamente concentrado y no puedo andar ni hablando con nadie, ni escuchando lo que la torre de control tiene que decir, entonces... Yo solo... En modo fotografía. Modo... Modo fotografía. Modo inspiración. Eso es, en ese momento que yo quiero... Sí, sí, sí. Entonces, sin embargo, Hans rompió esa magia y me dio con el codo, se quitó sus cascos, que él estaba hablando con la torre de control, y me dijo, tengo algo que decirte. A ver, cuando nosotros volamos en esa zona, siempre somos los únicos, jamás hay nadie, nadie va para allá. Hay zonas de Doñana, efectivamente, que son muy complejas porque son... están prohibidas la entrada y tal, pero esto no, esto son zonas libres de tránsito y se puede volar libremente, pero nadie va para allá. Y de repente, Hans me dijo, hoy tenemos un poco de conflicto para volar, va a ser un vuelo complicado. Y le dije, ¿por qué? Y dice, porque hay 11 aviones, 11 helicópteros volando justo en el área. Y me preguntó, ¿qué sientes? ¿Te sientes mal porque la gente esté haciendo las fotos que tú haces? Lo que siento es tremenda alegría, ¿no? O sea, es como que realmente, sí, se había plantado la semilla de la inspiración al menos en 11 personas que estaban volando en aquel momento allí y me pareció muy bonito que la gente estuviera haciendo eso. Lo único que pido es que se haga con cuidado y respeto. Exactamente, con mucho respeto a la naturaleza y que con mucho cuidado de que no les pase nada porque volar es peligroso, es realmente peligroso. Lo que pasa, Aire, esto mismo que estás contando pasa sobre todo en la fotografía de naturaleza, pasa muchísimo en la fotografía de paisaje, ¿no? Pues, por ejemplo, la migración de fotógrafos que hay a Islandia o a sitios icónicos y si es cierto que los que han vivido un sitio de esos, digamos, para ellos solo, siempre hay como un instinto egoísta, ¿no? El hombre al final siempre tiene ese punto egoísta que dices, jo, con lo agustito que estaba yo aquí solo, ¿no? De repente hay un montón de gente, pero bueno, hay que entender que... Bueno, en mi caso yo quería contar algo, quería narrar algo que viene desde mi niñez, como ves, los fractales se plantaron, esa semilla se plantó cuando era niño, creció, fructificó, ahí tienes ese libro, esos otros libros, las exposiciones que han dado la vuelta al mundo, han estado un montón de países y han sido muy, no sé, muy comentadas y yo creo que uno cumple su sueño, lo redondea, lo termina y bueno, ahora es un sueño de todos, esos fractales ya no son míos, ya son de todos y me parece muy curioso porque antes de fractales, de mis libros, de mis exposiciones, esto era, cuando se hacía fotografía aérea de la marisma, eran fotografías aéreas de las marismas, de las ciénagas, pero se llamaban fotografías aéreas, ahora esta palabra se ha como, se ha popularizado en el lenguaje de los fotógrafos y la gente dice, he ido a hacer fractales, he ido o he hecho fractales o no sé qué y bueno, me parece fascinante haber regalado esa palabra al mundo de la fotografía. Sin duda, sin duda y bueno, ya lo hemos mencionado un poquito pero de repente aparece esto porque bueno, al final, los libros por desgracia no es, no mueven masas y de repente hay una película en la que aparecen tus paisajes y no solo es que aparezcan, es que yo creo que el plus de esta película es que el paisaje es un personaje muy importante dentro de la película. ¿Cómo fue esa esa vivencia? Bueno, a ver, por supuesto fascinante, para mí el mundo del cine está muy cerca en mi vida o sea, no es algo tan lejano o ajeno de alguna manera siempre ando cercano he andado cercano mi padre realizaba documentales a la televisión y en casa bueno, pues hablar de cine era algo habitual tengo siempre he tenido muchos amigos que se han dedicado al cine de una u otra manera tanto a dirigir producir actuar incluso mi esposa es actriz o sea del cine el cine está cerca pero nunca había tenido ese pequeño protagonismo no yo sino mi fotografía porque sí que hay un protagonismo en la isla mínima de ese paisaje es como el paisaje es el que mueve los hilos el paisaje es el que está ahí haciendo que la historia sea de alguna manera inevitable irrevocable y bueno fue muy bonito y es muy bonito porque sigo colaborando con el cine en otras cosas y concretamente hacerlo con Alberto Rodríguez la verdad que fue un lujo una maravilla y me siento muy honrado de haber participado en la isla mínima y de haber participado con estos fractales la verdad que a mí me me fascinó porque de repente es eso cómo había esa comunión dentro de la historia y te ibas metiendo dentro de ese mundo además que mezcla esa parte humana porque aparecían esas casas esos caminos donde estaba pues aparcaban con el coche de repente esos caminos desde arriba se veían los flujos se veían todo hay esa comunión eso que habíamos hablado de naturaleza humanizada o eso y te ibas metiendo en ese mundo y para mí fue el gran protagonista yo creo que la película es muy bonita tiene una historia muy bonita pero sin esos paisajes habría sido otra cosa totalmente diferente vamos sin duda bueno Alberto Rodríguez y Rafael cuando hicieron el guión se inspiraron no solo en mi fotografía sino en la fotografía de otro grandísimo grandísimo fotógrafo que ya no ya falleció que es Atín Aya y que era un era un fotógrafo de prensa pero que él tenía sus proyectos personales y desarrolló un proyecto uno de sus proyectos personales fue la gente que vivía en la marisma en el entorno de Doñana y él estuvo en los años 90 fotografiando constantemente aquello con un coche pequeño que tenía él recorría las marismas buscando a los pastores buscando a los pescadores a los furtivos y dejó realmente dejó una obra espectacular antes de fallecer que inspiró los personajes de la película y en esa en medio de eso Alberto se topó con mis fotografías y uniendo paisaje o sea uniendo mi paisaje con los personajes de Atingaya surgió la historia de la Isla Mínima que es la que bueno todos conocen y realmente es tiene esa singularidad que dos fotógrafos de fotografía fija en este caso Atingaya y yo inspiramos a un director o a unos guionistas para que construyeran esa historia que después fue tan vista pero normalmente las historias surgen de otra manera pero en este caso son semillas semillas plantadas por fotografías fija por dos fotógrafos de fotografías fija que bueno que bueno voy a voy a aprovechar porque luego vamos a pasar a otro punto completamente diferente y bueno la gente puede puede verlo en en tu web tienes una serie de vídeos y este refleja un poquito parte de esa de esa visión aérea por decirlo de alguna manera de la ¡Suscríbete! 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 En mi caso, en este caso, en este vídeo, he querido dotarla de ese movimiento y de esa música que a mí me inspira también y que algunas veces uno casi que oye. Yo siempre oigo música en mi interior y uno puede estar oyendo eso mientras realiza esas fotografías. O sea, no tienes que llevar unos cascos para escucharla, puede que formen parte de tu banda sonora interior. Vamos a pegar un giro total porque todo el trabajo que estás desarrollando últimamente, el que podemos ver, es un trabajo en el que el factor humano adquiere todo el protagonismo. Como ya os comentaba antes, que también desde el principio estaba eso, pero ahora te has volcado muchísimo. ¿Cómo ha sido de repente decir, no, esta etapa ya la he acabado, ya lo habías dicho, lo del libro, y de repente te has centrado en estos aspectos, en este tipo de fotografía totalmente diferente? Bueno, a ver, siempre la hice en realidad, ¿no? O sea, no es una novedad que yo andé haciendo esto. Lo que la visión pública o el muestrario público fotográfico se reducía a la fotografía de naturaleza, a la fotografía científica y a la fotografía aérea. Pero este tipo de fotografía siempre la hice desde el primer momento, siempre me apasionó y fue de alguna manera para mí un leitmotiv para poder vivir el momento fotográfico. Siempre he entendido la naturaleza como algo muy abarcador, en el que incluyo el ambiente, el hábitat ciudad, para mí es naturaleza, es nuestra naturaleza, y incluye, por supuesto, al hombre como especie, no digamos más importante, pero sí más influyente de la naturaleza. O sea, ninguna especie en la historia del planeta ha tenido tanta influencia sobre el conjunto de la Tierra. Entonces, para mí, esta es la naturaleza de hoy y, de alguna manera, antes estaba fotografiando águilas imperiales o linces o flamencos. Y esto viene a ser lo mismo. O sea, es una visión, además, muy parecida, en la que tengo de una... Profundizando en eso podríamos ver que hay muchas conexiones entre una cosa y la otra. O sea, estoy hablando el mismo idioma en dos campos completamente, aparentemente diferentes. Sí, cambia el contenido, ¿no? Pero no cambia la manera de afrontarlo y de cómo vivirlo, ¿no? De cómo narrarlo. Así mismo es. Esto que vemos en La Habana... Bueno, la que veíamos... Esto es La Habana, el lugar donde desarrollo parte de la carrera ahora, donde tengo mi galería fotográfica, mi estudio fotográfico, o sea, mi lugar donde trabajo, el hotel, como decía antes, que es una fuente paralela y un lugar, además, de conexión con artistas muy importante. Van muchos artistas allí a convivir con nosotros. Y a partir de ahí genero proyectos dentro de Cuba, con los que estoy ahora mismo muy implicado. Espero que, precisamente, estos proyectos, los que estoy realizando ahora, no son ni siquiera en La Habana. Vuelvo otra vez al monte, como la cabra que tira para el monte. Y ahora llevo dos años trabajando en las montañas del oriente de Cuba. De hecho, ahora, dentro de unos días, regreso a Cuba y directamente me voy a las montañas para una expedición durante tres meses para terminar uno de estos proyectos, que ya toca fin. En el 2021, vamos a cerrarlo completamente, es un proyecto que se llama Cuba Indígena, del que hasta ahora hemos hablado poco, porque lo hemos tenido un poco, digamos, en stand-by público. Y a partir de mediados del 2021 empezaremos ya a darle bastante movimiento, porque sale por fin el libro, va a salir un documental, y bueno, va a salir un montón de material sobre este proyecto que ha sido apasionante. Muy bien, o sea, que estaremos atentos a ese nuevo proyecto. Entonces, un poquito, al final, lo que eres es un explorador, ¿no? Exploraste esa visión aérea, has estado explorando La Habana en esa ciudad, nos vas a mostrar esa nueva naturaleza, ¿no? Bueno, esa nueva naturaleza, se ha siempre estado ahí, ¿no? Pero ese nuevo proyecto, un poquito es eso, ¿no? Eres como un explorador visual que vas trabajando algo que crees interesante y hasta que consigues llevarlo a tu terreno, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo pienso que existen, a grandes rasgos, muchas formas de dividir las personalidades o las personas, la forma de ser de las personas en el mundo, pero para mí hay dos que son fundamentales, ¿no? O pueden ser, curiosamente, fundamentales. Una es la gente que vive apasionadamente un afán exploratorio, o sea, exploradores, y otra la que, bueno, prefieren una comodidad de sofá y televisión. Bueno, en mi caso, en mi caso es el primero. No puedo resistir estar explorando, estar siempre buscando. Camino muchísimo, viajo muchísimo, y da igual que sea un viaje larguísimo y a un lugar realmente remoto, como yo qué sé, en el último rincón de Australia, o un barrio que haya alrededor de la casa donde yo no haya estado nunca. Ese afán exploratorio es algo que me puede. Y, bueno, en eso reside gran parte de lo que hago, porque hay una exploración física, que es la de desplazarte a un sitio, pero también hay una exploración intelectual, que es aprender qué son los fractales, investigar sobre todo. Todos esos trabajos míos siempre conllevan una investigación, que al final es una exploración intelectual de alguna manera. Sí, exploración, curiosidad, ¿verdad? A mí una frase que siempre me ha gustado mucho y la ha llevado mucho al terreno mío de la fotografía de naturaleza, de paisaje, ha sido lo que decía Galen Rowell, que era muy importante el tamaño de la rata, esa rata que tienes en el estómago, que es la que te hace levantarte a las cuatro de la mañana para ir a hacer fotos, con lo gustito que se está en la cama tapado con la manta, ¿no? Entonces, creo que es importante, ¿no? Ese espíritu de decir, es que necesito, necesito ir ahí a explorar, a descubrir, ¿verdad? Sí, bueno, en el caso mío, a ver, respeto mucho a las ratas, pero como yo me muevo mucho con la pasión y con el amor, yo creo que lo que tengo en el estómago en lugar de ratas son mariposas, pero bueno, está bien, me parece bien. Mucho más poético, desde luego. Sí, me gusta acercarme a todo lo que hago, me gusta acercarme con amor. Yo soy un apasionado, un enamorado de la vida, un enamorado de lo que me rodea, un enamorado de mis hijos, un enamorado de mi mujer, por supuesto, pero un enamorado de mi trabajo también, un enamorado, un apasionado de mi trabajo y de cualquier cosa que esté haciendo. O sea, me gusta apasionarme con lo que esté haciendo, me gusta apasionarme con la nimiedad, con lo pequeño, con lo que a veces es despreciable para otros. A mí me parece que hay que dedicarle a cualquier cosa que uno esté haciendo, tiene que dedicarle lo mejor y ponerle todo, absolutamente todo lo que uno pueda hacer para que pueda ponerle para que salga espectacular. Entonces, eso lo aplico en mi vida, en todo lo que puedo, y lo aplico, no siempre uno es exitoso, pero por lo menos la intención está. Y lo aplico, por supuesto, en la fotografía. Pero me parece muy importante, más allá de la fotografía o de los grandes proyectos, lo que has dicho, a cualquier cosa. A veces, estar con un amigo tomando un café, deberíamos ponerle esa misma intensidad a ese momento. No estar tomando un café con alguien y estar pensando en otra cosa. Pon el 100% tuyo en ese café. Fíjate que, bueno, cuando era muchacho me gustaba, como solemos siempre de muchachos, reunirme con muchísima gente. Con el tiempo he aprendido a que esas reuniones multitudinarias realmente no profundizas en nada. Y como le tengo tanto aprecio, y para mí la amistad es tan importante, cada vez que quedo con amigos o con personas que me pueden interesar, quedo en solitario para dedicarle el 100%. O sea, en ese rato que yo estoy con mi amigo, le estoy dedicando mi yo completo. Quiero saberlo todo, quiero saber lo que siente, quiero saber, quiero que sepa, y quiero que cuando nos despidamos ese día no haya sido un, bueno, a ver si nos vemos, sino un estamos al día. Hostia, qué bueno, qué bueno. Muy bonito, muy bonito. Sí, señor. Bueno, voy a pasar a un tercer punto, ya el último proyecto así, ha estado en Sevilla. De repente, aparte de esas fotos en Cuba, de calle, por decirlo de alguna manera, casuales, por decirlo de una mala manera, de repente te pones a hacer retratos de, bueno, de personas específicas, ¿no? O bueno, algunos quizás no conocidos, pero cómo ha sido de repente el enfrentarte a este otro terreno, ¿no? Esa curiosidad, pero de repente enfrentarte a retratar gente famosos o gente, ¿no? Sí, bueno, esto es un trabajo que se llama Cuba Iluminada. Es un trabajo que he realizado durante como ocho, nueve años, diez años, yo diría, en Cuba. Son los iluminados de Cuba, son aquellas personas los más importantes exponentes o hacedores de arte y cultura en Cuba. Los artistas máximos, o que yo he considerado máximos, porque, a ver, esto siempre es un poco sui generis, ¿no? O sea, ¿quién es el máximo? Bueno, a mí me ha parecido que estos son mis artistas, los que yo he considerado que deben estar en un retrato de esa Cuba creativa, esa Cuba creadora, que es muy importante. Es lo mismo, yo siempre he hecho retratos, nunca me atreví a hacer los públicos, los retratos que hacía, hasta Cuba Iluminada. No es que yo, de repente, irrumpa a hacer retratos y pruebe a hacer retratos, sino que, de alguna manera, hago públicos los retratos y los hago a través de un acercamiento a un país, un país al que el 99% de los fotógrafos se han acercado alrededor de los tópicos. O sea, cuando uno ve un libro de fotografía de Cuba, en la mayoría de los casos, no en todos, por supuesto, pero en la mayoría de los casos, uno vuelve a ver una y otra vez los mismos tópicos que son, bueno, pues el coche antiguo de los años, lo que le dicen almendrones, las casas que están deterioradas, una mulata, una palmera. O sea, digamos que Cuba aparece una y otra vez, una y otra vez, con los mismos tópicos que realmente, para mí, no la retratan en absoluto. Sí, es una visión aproximada de lo que está ocurriendo, pero no narra nada, no hay narrativa detrás de eso. Y yo quise hacer un libro de Cuba absolutamente fuera de tópicos, un libro que fuera los rostros de los que mueven esa cultura y ese arte, que realmente es singular y único dentro del ambiente cultural y artístico del mundo. O sea, Cuba es una pequeña isla en el Caribe, en realidad es grande, porque son 1.200 kilómetros lo que tiene, pero en el conjunto del mundo es pequeña en superficie, pero grande, muy grande, en su potencial artístico y su exportación al mundo de este arte, ¿no? O sea, la música mundial hoy en día está muy influenciada por la música cubana, absolutamente, o sea, prácticamente, los músicos, tanto los músicos como las composiciones cubanas están inmersas, están de alguna manera metidas en todas las composiciones o en gran parte de ellas que se hacen a nivel mundial. Y también la danza, también la literatura, también, o sea, y detrás de todo este mundo hay personas, lo que están, personas individuales, individuos, que tienen un rostro, que tienen una forma de ser, que tienen una forma de sentir y yo quise sumergirme allí y mirar a través de sus ojos y retratarme sobre ellos. O sea, porque pienso que el retrato, al final, siempre hay un autorretrato en cada retrato si lo estás haciendo de una manera adecuada. y entonces, nada, han sido 300, alrededor de 300 personas retratadas, una exposición que, un libro que, bueno, que se publicó hace como 5 años o por ahí, 4 años, y, una exposición que ha dado muchas vueltas, ha estado, por supuesto, en Cuba, ha hecho un recorrido muy grande por la mayoría de las capitales, te diría que casi todas, falta un par de ellas que se van a completar, y en otros sitios, por ejemplo, en España, también ha estado en Madrid, ha estado en Bilbao, ha estado en Sevilla, en este momento, hace unos días, en fin, que ha hecho un recorrido muy grande y realmente me siento pues muy satisfecho del resultado y de la acogida que ha tenido. Mira, ahí vemos una foto de un fotógrafo, el Ligorio Noval, con su trabajo. Es curioso, ¿no? Yo cuando he visto estas fotos de retrato, me venían a la cabeza un poquito la obsesión, por ejemplo, cuando hacía retratos Cartier-Bresson, de no sacar solo al fotografiado, sino intentar reflejarle en la foto, ¿no? Y muchas veces utilizaba eso, ¿no? Pues que se notase, que se palpase, que no fuese solo es el retratado, pero es también que es, pues es un fotógrafo, es un músico, es un pintor y que se vea eso, ¿no? Que transmita un poquito más que no solo el hecho de ir poniendo personas célebres delante de la cámara con una luz bonita, ¿verdad? Y ya está, ¿no? Sí, bueno, en este caso, en mi caso, como te digo, yo de alguna forma creo que retratar a una persona, retratarse a sí mismo, como te he dicho, cuando retrato, cuando hago los fractales, de alguna forma también pienso que me estoy viendo a mí mismo a través de una visión distinta, o sea, pretendo que la persona que mire una fotografía de fractales se reconozca en ella, por tanto, yo me reconozco en ella y cuando hago retratos también. Tú fíjate, por ejemplo, Liborio Noval, Liborio Noval, que es este señor, es fotógrafo muy importante en Cuba, falleció hace unos años, probablemente este sea de sus últimos, si no su último retrato público, al menos, ¿no? hacer esta fotografía conllevó pues todo un acercamiento a Liborio, nos conocíamos, o sea, ya nos conocíamos antes del retrato, pero Liborio tenía una parte de pícara, digamos, en su carácter, que me dijo, antes del retrato me dijo, Garrido, si me quieres retratar primero, sabiendo que yo no fumo, primero te tendrás que fumar un tabaco, que es como se le dice en Cuba a los puros, primero te tendrás que fumar un tabaco conmigo, entonces fíjate que estamos terminando el tabaco que nos fumamos juntos, o sea, yo estoy con Liborio, yo soy un poco la llama, ¿no? que lo ha provocado, esa es mi forma de estar junto a Liborio ahí, ¿no? Y bueno, fue un tabaco larguísimo, por cierto, en el que perdía el oxígeno, pero que me encantó compartir ese momento y tantos otros que compartí con él, no fue el único, y bueno, ese es el resultado de esa conversación larguísima y hermosa con Liborio. Tiene que ser fascinante eso, ¿no? De repente toda esa amplitud artística que te encuentras en La Habana o en Cuba y de repente acercarte a todas esas personas, claro, si fuesen una, dos, pero claro, has dicho que hasta 300, o sea, la riqueza de vivencias que has podido llevarte de cada uno, no sé, es como que has salido ganando, aunque no publicases las fotos, la ganancia era super. Sí, claro, además hablamos de grandes intelectuales, de gente, bueno, con una visión de la vida muy singular y con una obra espectacular, mira, este hombre que vemos aquí es Juan Formel, que es el creador y director de una banda de música popular en Cuba, que son los Van Van, que es, él también falleció, pero dejó una obra inmensa y compartimos aquel día, tocamos la guitarra, nos reímos, en fin, hay de muchas de estas fotografías, hay momentos, vivencias únicas en el momento, en el día de la fotografía, hay, en el caso de Liborio Noval, hay una relación anterior y en otros muchos casos ha quedado una amistad duradera y de por vida que, bueno, forma parte del universo de amigos que me siento tan feliz de tener amigos, digamos, amigos que son gente con algo que aportar a tu vida, gente que va como sembrando en tu vida nuevas visiones, nuevas formas de ver en el mundo del arte y en el arte en Cuba, imagínate, en el mundo del arte es muy importante poder mantener, poder tener espacios de conversación, no hay por qué profundizar justamente en la materia del arte, pero poder conversar abiertamente y con tranquilidad con otros artistas te resitúa permanentemente, te resitúa, te resetea, fíjate que dos palabras más parecidas y tan diferentes, pero te resetea y te pone en un punto de partida distinto que muchas veces te lleva a lo mejor sobre la misma materia sobre la que trabajas te lleva a trabajar de otra manera y finalmente en este mundo del arte pues encontré también el amor porque retratando a una actriz cubana aquel día no sabía que estaba retratando a la que iba a ser mi esposa y mi esposa el amor de mi vida y la mujer con la que comparto desde entonces entonces realmente Cuba Iluminada este proyecto me ha aportado tanto, tanto que bueno tengo que estar muy agradecido a Cuba a sus artistas y a esas puertas abiertas que todos me han abierto Has dicho dos cosas muy bonitas lo de juntarnos a otros artistas o por lo menos gente que pueda aportarnos miradas diferentes porque yo creo que al final como individuo tenemos todos una visión que si no si no la abrimos solo vemos el mundo desde una cara y cuando te vas comunicando con gente con otras visiones pues tu visión se va enriqueciendo y de repente puedes ver todas las caras bueno todas muchas sí, sí sin duda y luego la otra cosa bonita que has dicho es el hecho de la proliferación artística que tiene Cuba y sobre todo la singularidad y más allá de políticas de por qué esto ha llegado así que eso siempre va a tener cada uno su opinión lo cierto es que claro de repente en un sitio con una manera de ser diferente se le ha dado una oportunidad cultural que en su entorno no existía y nos han podido demostrar que no hay una única manera de hacer la cosa digamos que el panorama europeo parece como que culturalmente nos sentimos superiores y pensamos que la única cultura es la nuestra y todos los países digamos que civilizados tienen esa visión de superioridad y yo estoy seguro que si en otros entornos les diésemos ese apoyo cultural a las bases que no solo tengan artistas con posibilidades de repente tienes esta riqueza llegan en una isla en el Caribe les empiezan a aportar cultura y la gente explota con una visión totalmente nueva ¿verdad? del mundo claro bueno el cubano es el cubano es de natural creativo o sea es inevitable hay algo hay algo digamos intrínseco en su personalidad en la que el cubano es creativo o sea desde los campesinos en Cuba practican el repentismo que sabes que es el arte de versificar en directo en vivo o sea en el momento se llama repentismo en España también en algunos sitios ocurre y de hecho hay una digamos hay una herencia de un país con el otro pero en Cuba es bastante frecuente mucho más que en España y es esa forma de expresión natural del cubano campesino pero después hay mil formas en la que digamos el individuo en Cuba se expresa y resulta que ha habido pues un sistema de gobierno discutible o no por quien quiera pero lo que es innegable es que ha incentivado que quien quisiera ser artista tuviera todas las herramientas para hacerlo y eso ha tenido un resultado un resultado que hoy en día Cuba está firmemente posicionado en el arte en todas las áreas artísticas o sea también sean en las artes plásticas en la música o en la literatura o en fin eso es indiscutible y bueno ha habido una forma de incentivar que no ha sido exactamente la europea a mí la forma de incentivar artísticamente en Europa me parece que deja mucho que desear porque estamos haciendo hemos convertido a los artistas en redactores de proyectos redactores de proyectos para ganar subvenciones o para ganar o sea el financiamiento de proyectos por empresas privadas entonces muchas veces los artistas europeos pasan o pasamos me tengo que incluir soy europeo al fin aunque este cada vez bello estás ahí ya en medio del Caribe viviendo influenciado aplatanado como se dice en Cuba pero muchas veces vivimos más pendientes de dónde sacar fondos de conseguir esos fondos maravillosos que los fondos son buenos que existan existan no estoy quejándome de ellos pero muchas veces los mecanismos para conseguir los fondos son tan complejos que uno debe pasar más tiempo dedicado a conseguir esos fondos para poder realizar el proyecto que buscando la forma de expresar completamente el proyecto puede llegar a desvirtuar un poco esa búsqueda que es necesaria justamente muchas veces los proyectos terminan siendo digamos a partir de un una inspiración inicial que puede ser bonita pero terminan siendo una construcción fría una construcción fría de lo que en principio debía ser algo artístico pasional en fin lo que es el arte sin duda sin duda bueno antes de antes de despedirnos aunque yo seguiría hablando mucho sobre todo en esto que nos hemos metido ahora un poquito que es fascinante quiero que la gente bueno sepa que tienen tienen tu web con los vídeos que hemos comentado verdad con un blog en el que vas contando en las diferentes cosas que vas haciendo las diferentes actividades exposiciones colaboraciones con el cine que había también una película cubana si no me equivoco bueno todos estos trabajos van a poder disfrutar disfrutar mucho entonces pues animarles a que se acerquen y luego bueno ya sé que Instagram es un espacio que a veces es un poco así pero a veces para noticias directas pues bueno puede ser bastante útil ¿no? ah mira esto esto es de esto es de lo del hotel ¿verdad? de arte hotel sí esa es la promoción que se está haciendo para abrir ahora sí que bueno estamos justamente en esta semana hay un equipo allí poniéndolo todo a punto para que con medidas fantásticas para evitar cualquier propagación de COVID aunque digo que en Cuba realmente es poco pero se está poniendo todo a punto para abrir ya en una audita y volver a tener ese espacio de arte es un espacio además donde hacemos constantemente exposiciones presentaciones de libros presentaciones de películas realmente es un sitio increíble que aunque uno no vaya a alojarse es bueno pasarse por ahí a ver qué se está cociendo en arte hotel porque siempre hay algo se ha convertido en un en un revulsivo cultural y artístico de La Habana sin duda pues una auténtica gozada yo estoy seguro estoy seguro que los que no te conocían han quedado hipnotizados y los que conocían solo tu vertiente de naturaleza pues algo les habremos metido ahí la chinchilla de que al final todo lo que nos rodea es también naturaleza verdad incluso las personas y la ciudad somos somos animales sin duda bueno pues eso muchas muchas gracias y buen viaje de vuelta a Cuba ¿cuándo vuelves? bueno ahora a principios de enero ya estoy allí inmediatamente a las montañas eso es inevitable estaremos atentos a ese último proyecto y gracias por pasarte por aquí muy bien gracias a ti Javier siempre gracias Gracias por ver el video